Olvidaros, que quede fuera de vuestras sensaciones, que es solamente el rectángulo de fuego, ¿eh? Lo que tenemos que hacer, hemos de trabajar bien en defensa, Alfredo, que es simpático soy, ¿verdad? Hemos de trabajar bien en defensa, pero luego hemos de tener el balón. Hemos de trabajar para tener el balón, puestos a correr, vamos a correr por tenerlo, que no por perseguirlo. Importante que nos jugamos bien ahí en el medio, que no tengan fácil para irnos de un lado al otro, ¿eh? Campo, que no haya una circulación fácil por atrás, y con Iván y Eric, por ahí con la posición del 6, ¿eh? Tengámoslo presente, ¿de acuerdo? Decisión, sin malos modos, intensidad toda la del mundo, ¿eh? La conducción, muy cansado, hierba alta, conducción, pases, 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 pases fuertes, si no el balón se queda, ¿de acuerdo?